Bueno pues, esto es lo que nos esperaba hoy al parecer Este es el parte para las 2 de la tarde, son las 8 de la mañana Así que nada, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca Y vamos corriendo a pescar porque si no, no vamos a hacer nada Y pues hoy voy a probar en una de las zonas que más me gustan de la isla No tanto por los peces, sino más bien por el paisaje Que bueno, ya habéis visto algunas imágenes, pero voy en concreto a una cala Que es realmente espectacular, a pesar del día que está haciendo Que no está haciendo nada de sol, está muy nublado De hecho viene lluvia también, aparte del viento que os he enseñado en el parte para este mediodía Pero bueno, igualmente creo que puede ser una zona bastante interesante Me llevo el equipo de rockfishing, la triple cross que os enseñé hace unos días De Major Craft, con el carrete Shimano Stella tamaño 1000 Y bueno, la idea es intentar capturar algunos peces típicos de estas zonas A ver si con suerte hubiese alguna lubinita, algún palometón Pero también podría haber sargos, por ejemplo Podríamos encontrar bastante variedad de peces O podríamos no sacar nada, que muchas veces es lo más normal Pero bueno, habrá que intentarlo al menos Voy a pescar con distintos señuelos, sobre todo en superficie En estas zonas me encanta pescar en superficie Y a los peces también les suelen gustar los señuelos de superficie En zonas de agua tan someras El agua va a estar, creo, bastante calmada A pesar de que ya estuvo soplando viento Pero creo que va a estar, como digo, bastante limpia Y no va a ser fácil engañar peces, como siempre Pero bueno, lo vamos a intentar ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta es la primera cala que nos encontramos Pero no me voy a quedar aquí Sino que voy a seguir caminando para hacer a otra cala Bastante más alejada Y por lo tanto con menos presión de pesca O eso se supone O sea que tendría que haber más peces Pero bueno, nada, vamos a caminar un poquito más Y nos vemos allí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estoy llegando ya a la cala donde sí que vamos a pescar Como veis el mar está bastante, bastante bien Un poquito movido Lo justo para hacer un poquito de espuma Lo que nos va a permitir engañar un poquito más fácilmente a los peces Si es que encontramos alguno Ahí también en la zona más de la playa Tenemos algo de alga muerta en el fondo Bueno, alga no, exposición Son plantas muertas en el fondo Lo que esta sola hace que se remueva un poco Y nos deja un pelín turbia Lo que es perfecto para engañar peces como a las rubinas Así que nada, vamos allá Voy a poner algún señor en la superficie Además de una salida hay agua dulce aquí también Que parece que casi está desembocando en el mar Pero creo que no Ojalá que sí Pero no lo estoy viendo bien aún Pero bueno, es otra opción también a capturar más peces Que haya agua dulce que salga al mar Pero bueno, vamos a empezar en superficie como digo Y a ver si tenemos suerte Bueno, vamos a empezar en superficie con este pequeño paseante Que últimamente me está dando muy buenos resultados Es un Sugapen 58F De este color amarillo súper vistoso Pero como digo, está funcionando bastante, bastante bien Así que vamos a probar Guau, 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 guau Me acaba de subir una lubina muy, muy, muy grande Muy grande Guau Ya no la veo Ya no la veo Me ha venido por la arena Y la he visto hasta que se ha metido encima de la losa Y así vuelve Guau, vaya luminita Bueno, vamos a cambiar de señuelo Voy a probar con este Minnow de Bass Deated Suspending Y como veis un color súper natural Sigue un sargo enorme Uy, una lubina Una lubina detrás No me quiero ni mover Porque está buscando el señuelo La tengo a mis pies No es grande, pero bueno Es una lubina No la veo ya Estaba siguiendo un sargo Y una lubina al Minnow Pero siguen sin demasiado interés No sé por qué Para Oh, sí me he escapado Sí me he escapado Creo que era un sargo Sí me acaba de escapar Un sargo Creo que era un sargo Oh, picada 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 que no se clava Ahora Oh, se me escapa otra vez No me lo creo No me lo creo Joder A ver Los triples son nuevos Los triples son nuevos Y finitos O sea que Bueno, aunque he tenido Un par de picadas aquí Voy a cambiar un poco de zona Porque los peces están bastante reacios He visto una lubina bastante grande Como os comentaba Luego otra más pequeña Bastantes picadas de sargos Pequeños Algunos no tan pequeños Pero sin llegar a clavarse bien Así que nada Vamos a dejarlos en paz Cambiar de zona Y de vuelta Volvemos a probar aquí Wow Acaba de salir un montonazo de sargos Debajo de mis pies Aquí queda 20 centímetros de agua Increíble Wow Empieza a llover Empieza a llover A saco No creo que se vea en cámara Pero está lloviendo bastante Pero Tengo una prueba Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está lloviendo un poquito y además están cayendo rayos, o sea que hace mucha gracia ya el tema. Es una zona de agua dulce, con ese color totalmente distinto, pero no sale, no desemboca al mar, mirad. Se veía esa parte de arena que frena a que salga al mar. Bueno, ha parado un poquito de llover, así que vamos a seguir. Voy a probar en la zona de agua dulce. Vamos a ir. 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 Ahí, acabo de ver una lumina. Acabo de ver una lumina. Están cayendo rayos, eh. Están cayendo rayos, eso ya no mola. Eso ya no mola. Está lloviendo otra vez a saco. Los rayos no molan, eh. Los rayos no molan con una caña de carbono en las manos. Voy a refugiarme un poco. Pues nada más, aprovechamos para comer mientras, y además con estas vistas. Bueno, pues es una locura lo que está lloviendo ahora mismo. No sé cómo voy a volver, la verdad. Si no para, me voy a quedar en paradísimo porque tengo más de media hora de caminar solo para volver hasta el coche. Pero además me gustaría estar pescando un poco más. He salido un momento a hacer un par de lances en la zona de agua dulce. He visto una lumina y había algunas más. No sé si eran luminas o llisas, pero una seguro que era una lumina. Pero como digo, no sé si voy a poder volver a estar pescando o si me voy a decir para volver en el momento que pare si es que llega a parar de llover. Pero ahora mismo es una locura lo que está cayendo. Ha parado de llover, ha parado de llover. Vamos a echar unos lances. Veo peces allí. Peces allí. Vamos. Voy a probar ahora con el mino o este. Ah, son llisas. Un banco de llisas. Hay una lumina mezclada. Hay una lumina enorme. Estoy dando a las llisas. He cesado a las llisas sin querer. Había una lumina enorme. Pues nada, vamos a probar el mar. Vamos a probar con el fil. Vamos a probar. Bueno, pues al final me he tenido que marchar de la zona. Estaba pescando porque ya estaba lloviendo demasiado. Se ha levantado bastante, bastante viento también. Lo que daba el parte. Y además estaban cayendo algunos rayos y relámpagos. O sea que ya no hacía demasiada gracia. Así que nada, me he movido de zona. Estoy en la otra parte justo de la isla. Y he ido a comer por la tarde. Ha despejado bastante. Está saliendo incluso el sol a ratos. Ahora mismo justo no. Pero sí que he quedado con Nando para probar en un par de playas. Como digo, de la otra parte de la isla. Donde vamos a tener el viento totalmente de espaldas. En teoría el mar totalmente plano. Y nada, yo voy a seguir con el equipo de rockfishing. Con la triple cross, como ya sabéis. Y nada, vamos a probar si hay peces típicos de estas zonas. Podría haber algún palometoncete. Incluso alguna luminita. Aunque con el agua tan calmada y limpia va a ser difícil de engañar. Pero bueno, podría estar. Así que nada, nos vamos a centrar en eso. Pescar sobre todo en superficie. Y a ver qué pasa. Pescar sobre todo en superficie. Pescar sobre todo en superficie. Vamos a ir a la otra. Eso sí. Primer lanza y ni miraba. Un paseante pequeñito. Albarillo. Sí. Vale, ha girado, ha girado. A lo mejor viene robado simplemente. Ah, es un palometón. No, no es grande No, pero Es un poco robado Primer lance No das tiempo, joder No fiamas Joder, el cabrón Hostia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, era el ángulo que no tenías Joder No, 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 no No, no , no, no, no Siento la huidole Vener a casa Cruz D amor La enorme La madera Sonido De mé poi ¡Uh! ¡Uh! ¿A mí? ¡Sí! ¡Mira! 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 Ya, pero no me han tocado aún. Dale, 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 rapidito. Estoy dando un montón de toques, pero... Yo no estaba mirando ni siquiera. Cuando me he dicho... ¡Uh! y ya me he girado. Pues este es casi igual. El link más grande. Pero también no vendrá. Si no viene ahora, vendrá después. No veo nada, veo el banco de arena pero ya no veo. Se han movido. ¡Joder! ¡Mira! Palometas blancas. Creo, ¿o no? ¡Mira! ¡Se me ha vestido a pie! ¡Vamos! Había unos cuantas. ¡Mira cuántas, mira cuántas! ¡Pfff! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Pfff! Esto era más grande, ¿no? No lo he notado en la calle. Este era más grande. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Este era más grande. ¡Mira! 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 ¿Listo? Dale, dale. ¿Listo? Dale, dale. Vamos a hacer un cambio de spot. Vamos a cambiar de esta cala que hemos pescado hasta ahora, que bueno, ha funcionado bastante bien. Al menos hemos visto un par de peces y nada, como digo, nos vamos a cambiar, vamos a probar a otra playa de por aquí cerca. A ver si tenemos también buenos resultados, ya no queda demasiado rato de luz, pero bueno, aún tenemos unos minutos que vamos a apurar al máximo. Bueno, pues siguiente spot, ya no queda demasiada luz, se está escondiendo ya el sol, así que vamos a echar los últimos lances, a ver qué tal. Lanza tú, a ver si está el primer lance. Se ha hendido, tío. Lanza tú allí, a ver. Allí estaba. ¡Mira! Cuidado con la boya, eh. La salta, la salta, la salta, ¿o no? Este es más grande, ¿o no? No salta la boya, el hilo. Tira mucho, tío. No salta la boya, el hilo. Está bien, está bien, está bien. Tira la boya, el hilo. ¿Sí? Viene robado. Tira mucho, tío. Tira mucho, tío. Tira muy alto, pero antes de empezar, ¿eh? Mira dónde está. No, tira, aquí tengo... Aquí tengo unos unos a... Bueno, si no te hace falta, no aprietes. Está para pez piscina, tío. Tira mucho, tío. Debe haber robado. Debe haber robado. Tira mucho, tío. Tira, no puedo tener... Me conformo. Bueno, aún no es algo. Cuidado que no ha salido El Perú ya ha saleado un rato Ya se va ya encima Ah Se ha enterado Pica, ni se lo ha pensado Se le ha caído en la puerta casi ¿Eh? No jodas Es una serbiola Hostia, coño, no es grande ¿Qué más quieres esto en la playa, tío? Por eso corría, joder ¿Qué más quieres? Hostia Hostia Hostia, que bicho, tío Mira con la columna deformada Que la cola Ah Guapa, guapa Que guapa, tío Colada, echa polvo, eh Si, si Guapa, eh Uh Yo voy a correr, ¿qué? Se me ve mal la cara Bueno Marca número 0985 Ahí está Ahí está Ahí está Seguimos Un naricates Joder A ver A ver si hay otra, coño Ahí me vacía Uh, uh Dos picadas Mira Ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí Es palometro, este es palometro Oh, se ha saltado y hay más Se ha saltado y he pillado otro Se ha saltado y he pillado otro Tira para ti, tira para ti Tira para ti Son ser violas, creo, eh Tengo, 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 tengo No, 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 no No, no, no Sí, 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 sí Había unos cuantos, eh Había unos cuantos Había unos cuantos, tío Tira este Este es un poco robado, creo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues si me ha pasado lo mismo a mí Que se ha soltado uno Sí, lo veo, lo veo, el mío no Con la velocidad que recogía yo se lo he subido en boca Mira, mira, mira Viene robada, viene robada Está bien, está bien más grande Viene robada Viene robada Quieres solicitarlo Viene robada Viene robada Viene robada Ya se va Ya se va a tope ¿Puedes? Sí, sí Súlta en tu suelto Venga, otra suelta, venga De dos en dos. Esto es donde. De dos en dos. Vamos. Vamos. Y ya se va. Qué guapo, ¿eh? Como es que no está. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! De dos en dos. Es que no había nadie más. Bueno, pues parece que empieza a ser ya tradición este de acabar los vídeos de noche, pero es que las tardes son ya tan cortas que si apuramos un poco acabamos pescando de noche hasta el último momento. La verdad es que un día súper intenso por la mañana, agua y lluvia, por la tarde ha mejorado bastante el tiempo y nos hemos divertido sin duda muchísimo más, ya que al menos hemos visto peces, porque por la mañana ha sido bastante, bastante aburrido, entre comillas. No ha sido aburrido realmente, pero en la parte de los peces lo ha sido bastante y espero que salga algo mínimamente interesante de por la mañana, aunque no hayan habido, como digo, demasiados peces. Pero bueno, espero que el vídeo os haya parecido interesante. La verdad es que, por mi parte, me ha sorprendido muchísimo esa serviola que se ha ganado en la playa. La verdad es que serviolas de este tamaño en la playa ya no es algo habitual. Sí que lo son cuando son más pequeñitas y que las puedes encontrar más fácilmente en la playa. Pero de ese tamaño ya suele ser bastante complicado, suelen estar en zonas de mucha más profundidad. Así que, como digo, me ha sorprendido bastante, pero bueno, súper, súper divertido. Por suerte él iba con el equipo de spinning ligero y yo iba con el equipo de rockfishing. Lo habría pasado bastante, bastante mal con ese pez, que seguramente era el que me había picado justo antes de que le picara a él, porque ha lanzado justo donde me había picado y ha mordido el símbolo prácticamente enseguida, ofreciéndole una lucha muy, muy divertida. Luego también el doblete de parometrones que hemos hecho, súper divertido. Había unos cuantos, como habéis visto primero, se me ha escapado uno, en la misma recogida me ha picado otro. Pero es que hay momentos, como digo, muy, muy divertidos que sin duda valen la pena. Y otra vez lo mismo, en zonas mucho más accesibles es donde conseguimos más peces. La verdad es que es bastante curioso, pero bueno, a veces también pasa eso. Así que nada, como digo, espero que el vídeo os haya parecido interesante y que os haya gustado. Si es así, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal para no perderos ningún otro vídeo. Y sin más me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.